El parroquio de Santo Domingo El parroquio de Santo Domingo El parroquio de Santo Domingo Hay eso, hay grupos de juventud En San Juan Macías tenemos tres grupos juveniles En San Joaquín tenemos dos, Santo Domingo tenemos un grupo juvenil En todas las parroquias también tenemos el movimiento mariano, legión de María Después tenemos en la parroquia también para los inválidos En San Juan Macías cada domingo se juntan todos los invaldos de la parroquia Y así reciben su atención, un refresquito, estar juntos, poner sus problemas, encaminarlos en lo que ellos piden, piensan y exigen Lo que nosotros podemos cumplir, después hay varios grupos de oración Aquí es también eso de moda y no sé qué cosa podría estar ahí más o menos Somos Atanasio, Padre Atanasio de la provincia teutonia de Alemania, de los Dominicos Bueno, Padre, usted quiere saber algo de nuestra misión Eran tiempos muy felices Entre gente acogedora Con el espíritu de cooperación Estos campas, como se llaman los bolivianos del sur de nuestro país Son muy generosos Muy sencillos Hoy tenemos Tres iglesias Dentro de la misma parroquia Del barrio El Paraíso La matriz La iglesia de Santo Domingo San Joaquín San Juan Macías En tres lugares estratégicos de la parroquia De fama internacional Un cruceño Que se llama Vaca Hizo un Cristo enorme Tras del altar Un Cristo que asusta Despierta y abraza Pero también acoge Pero también acoge Finalmente abraza Un Cristo Que asusta Que asusta Despierta y abraza Para ser pan Para las almas De la primera bienaventurante Bienaventurante Esa es la iglesia Construida Construida Por el padre Pablo El parroco Padre Pablo Lachich Existe ya Unos cinco o seis años Y se ha incluido Esta iglesia La tercera De las tres Que tenemos Por las distancias Porque Para la gente Es difícil Salir los domingos En grandes distancias El altar Consiste De piedras De fierro Del famoso Cerro Mutum En la frontera Con El Brasil Sobre el altar Atrás Se encuentra El Mural Construido Por Creado Por El Famoso Lorgio Vaca Muralista Cruceño De fama Se podría decir Inocente